Gervasi está renunciado al paro. Bueno, era lo mínimo, ¿no? Yo creo que frente al papelón internacional que hizo el Perú en Estados Unidos, la responsabilidad política recae sobre la canciller Gervasi. Si ya dio un paso al costado, muchos lo pedimos en su momento. Yo fui creo el primero en pedir la renuncia a la canciller cuando nos enteramos del hecho vergonzoso que pasó en Estados Unidos, porque le dieron al Parlamento información que no era verídica. Le dijeron vamos a tener una reunión que nunca ocurrió y que nunca ni siquiera estuvo pactada en la agenda del presidente Biden, con lo cual es falso esto de que le faltó tiempo para reunirse con el presidente Biden, ¿no? Porque la agenda nunca estuvo programada, a diferencia de reuniones con otros mandatarios latinoamericanos como el de Costa Rica o el de República Dominicana, que además, con todo respeto a estos países hermanos, siendo países de menos importancia económica y de trascendencia en la región, sí fueron recibidos por el presidente Biden. Con lo cual a mí me parece que la cancillería hizo un mal trabajo brindó información no verídica al Parlamento y la cancillería obviamente es la responsable política de eso, con lo cual si ha renunciado me parece que era lo mínimo que le correspondía. ¿La canciller indujo el error a la presidenta de Ina Boluarte? A ver, no lo sé, digamos, la cancillería nadie indujo el error al Parlamento, porque el que autorizó ese viaje es el Congreso de la República. Y si el Congreso de la República tomó decisiones con información que no era verídica de parte de la cancillería, eso es evidentemente responsabilidad de la canciller. Si la presidenta estaba al tanto o no de que esa información era o no verídica, eso será algo que la presidenta de la República o la cancillería tendrán que aclarar en su momento. ¿Esa situación podría, digamos, truncar otros futuros viajes de la presidenta, si hubiera uno próximo para el 14? Mira, yo sí te puedo decir que esta mala práctica que hizo la cancillería obviamente daña profundamente la confianza que ahora tenemos los parlamentarios respecto a cualquier autorización de viaje o cualquier información futura. Habrá que evaluar en su momento, cuando llegue un nuevo pedido de autorización, si ese pedido es oportuno y sobre todo está basado y sustentado correcta y objetivamente. Es la presidencia de la PEC, ¿no? Sí, habrá que ver cómo lo sustente y bajo qué términos lo pide la cancillería. Lo que sí te puedo decir, sin adelantarte una decisión, porque aún no lo sé, es que evidentemente lo que han hecho ha dañado tremendamente la confianza que ahora tiene el Parlamento sobre cualquier futura autorización que pida la presidenta.